Hola, ¿qué tal? Soy Lúzica David, teletrabajadora de la Gobernación de Antioquia, adscrita a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Llevo en el teletrabajo desde agosto de 2014. Quiero contarles que yo amo internet, porque desde el teletrabajo he logrado muchos objetivos. Entre ellos están acercamiento con mis compañeros de trabajo que tienen sede en las diferentes subregiones de Antioquia. Interactúo de manera oportuna con ellos mediante la utilización de herramientas de tecnología de información y comunicación, como la reciente plataforma implementada por la Gobernación de Antioquia Office 365, herramienta que permite crear, editar y compartir archivos online desde varios equipos y dispositivos simultáneamente. Internet me permitió mejorar mi calidad de vida, tanto en lo laboral como en lo familiar. Laboralmente me siento más productiva, toda vez que hay un mejor manejo del tiempo en la soledad del hogar y alejada de las interferencias que se provocan al interior de la oficina en el carro. Tener una flexibilidad en el horario, puedo dedicarme más tiempo a la realización de tareas y compromisos adquiridos con la entidad.